...detalles sobre la propuesta para tratar de reactivar algo que está muy parado en los últimos meses, que es la venta de autos, la venta de automotores, Marce. Absolutamente, Santi. ¿Te acordás que veníamos diciendo? Están cayendo a raíz de más del 50% los patentamientos cuando mirás el mes que estamos en vigencia y lo comparás con el mes anterior. Por eso el Ministerio de Producción viene trabajando hace tiempo con las terminales, los fabricantes, para ver qué se puede hacer, por un lado para ceder costos, y por otro lado para ser más accesible en plena recesión y todavía cuando no hay recomposición del salario, a que los consumidores puedan acceder a bienes durables. Estamos hablando de automóviles, no es una inversión plenamente porque tiene un costo mantener un automóvil. Ahora bien, quien puede renovar su auto lo hace en Argentina, la verdad es que veníamos a un ritmo muy bueno y se ha paralizado este año la renovación. Te cuento que este plan oficial que va a entrar en vigencia a partir de mañana va a durar un solo mes, por eso se llama Junio Cero Kilómetro. ¿Y de qué se trata eso? De la posibilidad de acceder a un descuento, que es una bonificación que se va a dar en partes iguales. La mitad de esa bonificación la va a poner la terminal, el fabricante del automóvil que selecciones, y la otra mitad el Ministerio de Producción. ¿De dónde sale el dinero? Por el lado de las terminales es resignar margen de ganancia en pos de vender algo, porque venían prácticamente vendiendo cero y las concesionarias no necesitaban reponer stock porque tienen sobre stock. Y por otro lado, el gobierno de dónde saca, bueno, resignación de partidas y también algunas consideraciones en lo que tiene que ver con lo fiscal, una recaudación que por algún lado del Ministerio de Producción les ha sido significativamente buena en el último mes, les permite destinar el equivalente a mil millones de pesos al gobierno en este plan. Por supuesto, cada vez que se incentiva el consumo, vuelve, ¿no? Impositivamente de alguna manera. Por eso es que te mostramos en pantalla, para que tengas presente, si estabas por disponerte a comprar un cero kilómetro, a renovarlo o lo estabas considerando, si el auto que seleccionaste tiene un valor equivalente a 750 mil pesos o inferior, es decir, una gama moderada o gama media, entonces ahí el descuento por sobre los precios de lista actuales va a ser el equivalente a 50 mil pesos. Reitero, de esos 50 mil pesos de descuento, 25 mil se hace cargo el Ministerio de Producción, que comanda Dante Sica, y el 25 mil pesos la ha terminado el fabricante. Un descuento importante. Para entender cómo funciona, porque a veces, viste, confundimos descuento con bonificación, yo al menos me los mezclo. ¿Cómo funciona? Vos recién estabas dando ese detalle, pero ¿nos podés contar cómo funciona esto? Es muy simple, cuando vayas a la concesionaria ya vas a tener hecho el descuento o el nuevo número que vas a tener que como consumidor pagar, no tenés que hacer ningún cálculo y nada raro. Pero Caro, es importante saber que no es para todos los modelos, es para terminales locales, es decir, por ejemplo, no quiero mencionar marca. Sí, decís la marca, no importa, sí, pero sí. ¿Lo puedo decir? Bueno, me se hace cargo mi productor querido. Si yo me quiero comprar un Audi mañana, no, estoy fuera de esto, eso es alta gama, no necesito la bonificación del Estado, ¿estamos de acuerdo? Ahora bien, realmente han subido tanto los precios de los cero kilómetros, sobre todo por la última devaluación, que muchos que eran de gama baja terminaron siendo lo que se considera gama media, y lo que era gama media para lo que es en términos impositivos o la evaluación incluso de bienes personales, cuando tenés que declarar lo que tenés, lo que posees, la gama media se convirtió en gama alta. Entonces, todo ese desfasaje que provocó el año pasado la devaluación terminó en esto, chicos, en que acceder a un primer cero kilómetro o renovarlo es prácticamente inaccesible. Antes por, no sé, 200 mil pesos se podía acceder a un auto, hoy gama media, gama baja, sin nada, pelado, realmente no bajan de los 400 mil pesos. Por eso es que están haciendo esto y es un incentivo... Es un descuento importante, ¿no? Es un descuento muy importante. O sea, hasta 750 mil... Sí. Ahora, ¿qué pasa si supera... Santi, suponete que estás buscando un familiar o querés que tenga algún condimento extra, por ejemplo, el GPS manual? Bueno, yo no entiendo muchos automóviles, pero todo lo que uno tiene de acondicionamiento interno siempre se paga aparte. Si supera los 750 mil pesos, entonces el descuento se eleva y va a ser de 90 mil pesos. Otra vez, ¿quién pone los 90 mil pesos? Se hace cargo del descuento sobre el precio final, la mitad de estos 90 mil pesos, el Ministerio de Producción, y el resto, la otra mitad, la terminal. Ahora bien, ¿qué tenemos para decir también de esta situación? Es en búsqueda de reactivar el consumo que se está haciendo. Claro, y solo por un mes. Solo por un mes. Si esto puede funcionar... Compre ya. Probablemente se analice, y sí, la verdad es que sí, Nico. Tipo Cyber Monday, pero de un mes entero. Bueno, probablemente se analice si esto se puede sostener un poco más, porque lo que hay que decir también es que tiene un costo, ¿no? El Ministerio de Producción estuvo analizando cómo hacer, qué asignaturas partidas y más reasignar para poder fomentar este... Sí, porque además voy a decir algo, no es en vano el sector al que están decidiendo destinarle mil millones de pesos para tratar de reactivar. Es el sector que más empleo da dentro de la producción industrial, el sector automotriz. Es decir, es lógico que cualquier gobierno se preocupe por sostener el empleo y la actividad dentro de este rubro. Además de que exportamos y hemos tenido muy buenos convenios comerciales que también se están trabajando para profundizar, no solo con Brasil, sino también con México. Esto también lo está haciendo Dante Sica. ¿Qué quiero decir también de esto? Si sos consumidor. Por un lado, si estabas metido en un plan de ahorro o pensabas hacerlo, estás outside. No entras dentro de este beneficio. Esto es para quien va de contado, que tenía su pequeño ahorro, o también quien saca, por ejemplo, un crédito y lo financia con un banco. O también puedes hacer una financiación con la concesionaria, más no plan de ahorro. Claro, no plan de ahorro. Tiene que ser... Bueno, pero puedes financiar con la concesionaria. Un vuelo es un chiste muy malo. Hacelo, Nico. Nunca, nunca, nunca te censuré. No, ¿no oíste gama media? ¿Eh? ¿Oíste gama media, no? 750.000 más 750.000 da gamba y media. Está bien, está bien igual. Si lo celebramos porque es nuestro conductor. No, no, yo sabía que era mal. Está bien igual. Juan Mauricio... Bueno, los de las concesionarias vinieron acá, ¿se acuerdan? Hace alguna semana, ya diría un par de meses, casi atrás. Y los de las concesionarias vinieron y realmente la preocupación en el sector, Marce, recordemos, era y es mucha, ¿no? Es altísima. A ver, nadie apunta a llegar a lo que se hacía o lo que se vendía antes de lo que fue la crisis cambiaria. Ellos denominan crisis cambiaria la devaluación que fue disruptiva para los costos de las automotrices. Un auto, la mitad de los costos que tiene probablemente estén trazados por el dólar porque son importados. A eso sumarle los impuestos, que son altísimos y que no se han podido bajar. ¿Tambia y media? Claro, por la reforma tributaria que se dio marcha atrás. Pero otra cosa que te quiero decir, fíjate, Caro, si este tipo de medidas funcionan y cuán importante es que se trabaje sobre eso. ¿Te acordás que la semana pasada comentábamos la posibilidad de comprar en 12 cuotas o 18 o 6 o 3 con los planes ahora, ahora 12, ahora 3, ahora 6, ahora 18, planes oficiales que tenían un costo, un costo financiero? El fin de semana pasado, ¿qué pasó? Además de bajar las tasas de interés para todos los comercios de estos costos, muchas cadenas dijeron, fueron y firmaron, además de estar de acuerdo, en el Ministerio de Producción se comprometieron a que se iban a hacer cargo de ese costo que ya había bajado. Es decir, que vos ibas como consumidor y querías comprar una heladera. Ibas a una gran cadena de las que están en un shopping y te decían, mire, señor, usted puede comprarlo de contado al mismo precio, exactamente al mismo precio, que si quisiera comprarlo en 12 cuotas con una tarjeta emitida por un banco. ¿Qué terminó sucediendo? Claro, es exorbitante lo que sale hoy, por ejemplo, comprar una heladera. Entonces, mucha gente que no podía comprarlo a 12 o 18 cuotas porque les parecía que se iba demasiado caro, cuando hacías el conteo final, estabas pagando 12 heladeras, muchas veces por la alta tasa que estaba teniendo este tipo de plan de financiamiento, se dispusieron a efectuar esas compras. Por eso, la medición oficial dio que el fin de semana pasada, que arrancó este proyecto, porque es un plan que probablemente, por más de que funcione este diciembre, sea por lo menos atendible a que se sostenga en el tiempo, aumentaron un 70% las ventas en las grandes cadenas. De un fin de semana a otro. Se vendieron 70% más de unidades de electrodomésticos en un fin de semana. Entonces, evidentemente, cuando las partes se juntan sobre la mesa, resignan, por un lado, un poquito de margen de ganancia. Los bancos, un poquito también de margen de ganancia, porque los costos financieros eran exorbitantes y el gobierno también pone lo suyo, haciéndose cargo también de algo, sobre todo de la parte impositiva. También, ¿no? Lo nuestro, por supuesto. Pero digo, resignar la parte impositiva que pagamos todos también es reasignar o repensar cómo llegar a la recaudación necesaria para otra meta, que es la que hablamos siempre que nos tiene un poco atrapados, que es la de déficit 0%. Todo esto tiene un costo. Por eso es que se estudia tanto. Ahora, este sí era el momento de hacerlo. Porque ya de por sí, la recesión está haciendo que el consumo no exista y por eso la otra noticia que te contábamos, Caro, ayer, de la recaudación tributaria que siempre está corriendo por detrás de la inflación y que en términos reales pierde. Aunque aumente, pierde. Aunque aumente mensualmente, pierde igual. Esa es la realidad. Por eso, es importante incentivar el consumo y si estabas disponiéndote a comprar un 0 kilómetro, presta atención a esto, dura un solo mes. Es interesante el descuento. Exigilo a la concesionaria porque tienen la obligación de presentártelo. Muchas gracias.